...las movilizaciones universitarias con diferentes reclamos. En esta semana, Estela, te vemos, te escuchamos. Te saludo nuevamente. Contanos de qué se trata. ...de pendiente de la UNER, Universidad Nacional de Entre Ríos, inminente. El veto en lo que respecta a la ley de financiamiento universitario por parte del presidente Javier Milei, es sabido ya. Y en este sentido, bueno, se avecinan días de paro. Mañana va a haber a nivel nacional una reunión interuniversitaria. Va a haber una movilización el 2 de octubre, el paro el 26 y el 27. Es así, doctor Maximiliano Camarda. ¿Cómo le va, secretario gremial de ACDU? Queremos escucharlo atentamente cómo se van organizando, ¿no? En estos espacios de resistencia. ¿Cómo está? Hola, muy buenas noches. Sí, sí, seguimos en el proceso. Eso, como iniciamos ya en abril, de paro y de movilización permanente ante la inminencia del veto que va a representar el Ejecutivo de la ley de financiamiento universitario, que nos permitiría equiparar más o menos el salario en relación a lo que teníamos a diciembre, enero de este año. Es decir, nosotros ya veníamos con una lenta caída del salario real, pero esto nos representó el no aumento desde diciembre hasta la fecha, una caída de un 50-60% del salario de los docentes. Bueno, cuando dio lectura al presidente del presupuesto 2025, dijo, ¿no? Claramente, ya he vetado la ley jubilatoria, ahora solo me interesa el déficit cero y voy a ir y no me importa, y expresó con palabras fuertes, ¿no?, el repudio sin ningún reparo moral, digamos. Sí, 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 totalmente no la va a vetar. Y esto va a ser, bueno, la imposibilidad de continuar con el proceso educativo que llevamos en todas las universidades, en la cual hay más de 2 millones de estudiantes universitarios en todas las universidades públicas argentinas, en donde muchos de ellos, yo recién le comentaba, en la cual yo tengo 300 alumnos de la carrera de contabilidad y de economía por cuatrimestre, y la gran mayoría son primera generación de estudiantes universitarios, es decir, sus padres ni sus abuelos visitaron la universidad. Es decir, esa esperanza que hay por parte, gran parte de la población de poder ir a la universidad. Ascenso social, ¿no? De ascenso social va a ser vedada, porque inevitablemente esto va a que las universidades dejen de funcionar o en un mediano o largo plazo que sean privatizadas, con lo cual que sea prohibitivo para gran parte de la población. Esa esperanza de mandar a sus hijos a la universidad o de ir las personas a la universidad va a quedar vedada por este proceso que estamos sufriendo en estos momentos. Hay más de 60 universidades estatales en el país. Sí, sí, hay muchísimas y cada vez se fueron creando más, cada vez se fue capilarizando más la posibilidad de que las universidades en el país crezcan, se desarrollen. Ya no es necesario alguien de, por ejemplo, La Rioja, ya no necesita viajar a Córdoba para poder ir a la universidad, sino que hay universidades en Córdoba, en cada provincia hay universidades. ¿Con sentido federal? Con un gran sentido federal. De hecho, esta universidad tiene sedes en distintas localidades de la provincia que sumado a la UADER, que también tienen muchísimas, en muchísimos lugares se encuentran, con lo cual la oferta que nosotros ofrecemos hace de que sea muy probable que las personas que desean ir a la universidad lo puedan hacer. ¿Piensan replicar con el mismo éxito de afluencia de personas, de manifestantes, el 2 de octubre, lo que pasó el 23 de abril? Nosotros pensamos que es muy probable que sea mucho mayor aún. Ya fue muy grande, nos sorprendió gratamente que gran parte de la población interprete de que la universidad pública, gratuita, es un bien de la Argentina que hay que defender, e interpretamos que en este caso va a incrementarse aún más todavía la marcha. Muchísimas gracias por recibirnos, Maximiliano Camarda, secretario gremial de AGDU. Entonces, reiteramos, para universitario 26 y 27 de septiembre en todo el país. Maxi, adelante. Muchísimas gracias, Estela, por la información. Volvemos contigo desde otro lugar. Asturio 27 de septiembre. No nos da. Vigant